En Siete Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación. Este es un temazo. ¿Cuán grande es él? Escuchémosla unos segundos. ¿Cuán grande es él? Nuestra invitación me dice que viene desde Aguasarcas, allá en San Carlos. De verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Cero Estrés. Y empiece contándome, por favor, por qué escogió este tema. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a usted. El agradecido soy yo. Es un privilegio para mí volver a este canal donde tantos años, tantas grabaciones, tantas cosas lindas viví. Pero no venimos a hablar de lo que yo hice. Bueno, escogí este tema porque con este tema yo recibí un milagro terrenal, porque los milagros vienen de Dios. Yo dije, cuando vino Benny Hinn, que fue aquí en el Estadio Nacional Viejo, el 9 de enero del año 2004. Un mes antes yo dije que en el nombre de Jesús yo iba a tocar la trompeta con Benny Hinn. Y me dieron, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Bueno, cuando todo había terminado, ya había terminado todo. Yo saqué mi trompeta y empecé a tocar este tema. Benny Hinn se llevó dos sustos, volvió a ver al cielo. Seguro dijo, vino Jesús. Pero no, no había venido Jesús. Volvió a ver a todos los que estaban invitados. Si alguno se fue, yo me quedé. Y luego volvió a ver y me vio y dijo, ¡guau! En 30 años nunca había visto a un trompetista en la multitud, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me dijo, venga trompetista, suba trompetista. Canté esta canción, me acompañó el grupo, que no sabía ni quiénes eran los músicos. Y un coro de 1.500 personas cantaron el 9 de enero del 2004, ¡cuán grande es él con el trompeta de Kike Heredia! Ese tema, la letra, el tema no es tuyo, hace mucho. No, no, no. Eso es dominio público. Y está basado, me parece que en algunos, los Salmos hablan mucho de cómo la naturaleza es testigo. Del poder de Dios. Hay una parte de la canción que a mí siempre me ha gustado mucho, al oír tu voz en los potentes truenos. ¡Qué bueno! Sí, sí, es una canción bellísima y yo tuve la bendición de tocarla en trompeta y también cantarla. Quique Heredia escogió el tema de hoy, que por cierto es interpretado por él en este caso. ¡Cuán grande es él! El Kike Heredia, cuyo nombre verdadero es Carlos Enrique Rodríguez, ¿verdad? Hernández. Rodríguez Hernández. Correcto, ese es mi nombre. Carlos Enrique Rodríguez Hernández, Kike Heredia, durante muchos años se destacó como un músico en agrupaciones que tocaban, digamos, música popular. Correcto. Bueno, después da un giro. ¿Por qué da el giro a una interpretación de música cristiana? Bueno, de un giro por varias cosas. Primero, un día yendo para Guasarca por Barablanca, me pasó algo tremendo ahí, tenía mucho temor. Y generalmente cuando una persona tiene temor es porque no está bien con Dios, con todo respeto lo digo. Porque está bien con Dios, no tiene ningún temor. Bueno, pues yo tenía un temor ahí, tuve un encuentro y tenía mucho miedo de bajar. Y había pasado una experiencia en el 2001, estando en una gira con mi grupo Carnaval en New Jersey, 10 de septiembre del 2001 a las 10 de la noche. Estábamos comiendo en un restaurante, andaba con mi esposa Grace Milena Chavarriga y mi hija Dayana, que tenía 10 meses, vino el dueño de este lugar y me dijo, ¿qué van a hacer mañana? Le dije, mañana somos los primeros que vamos a ir a las Torres Gemelas. Nos habían dado permiso de grabar un tema que yo le cantaba a mi hija, que se llama Un Ángel. El cielo perdió un ángel, pero yo gané la guerra. Y vamos a grabar ese video ahí. Y él me dijo, no, mañana no pueden ir, ¿qué querido? Pero es el sábado. Es que yo mañana organizé una carne asada. Yo dije, no, no hay problema. Entonces nos vamos mañana, vamos el miércoles. Tres músicos se enojaron conmigo. Bueno, estando en la casa de mi hijo Hernándal, a la Jean New Jersey, me llamó mi nuera como a las 7 de la mañana. Y me dijo, suegro, ponga la televisión. Ustedes que iban hoy para las Torres Gemelas, un accidente, un avión se acaba de estrellar contra las Torres. Y prendimos la televisión y de verdad, y al ratito del otro ya sabemos que no fue un accidente. O sea, ustedes iban ese día. Ese día yo. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre yo iba a estar ahí muy tempranito en las Torres Gemelas. Bueno, no fue por hambre que fuimos a la carne asada, sino que yo siempre digo que Dios nos da oportunidades, pero las decisiones las tomamos nosotros. Entonces yo decidí no ir a las Torres Gemelas por una carne asada. A partir de ahí, mi vida cambió. No empecé a hacer planes. Dije yo, la vida se acaba en un segundo. El mañana no existe. El pasado lo recuerdo para no cometer errores. Y desde ahí empecé a buscar al Señor hasta que tuve un encuentro. Y el 31 de diciembre del 2002 fue mi último baile. Yo era dueño, fundador, director del Grupo Carnaval. Ese 31 de diciembre del 2002 fue mi último baile. Me retiré. Y un 14 de febrero del 2003 empecé el ministerio Quique de Heredia, un siervo de Dios, que hasta el momento sigo siendo eso. 14 de febrero. 2003. 2003. Un cambio radical. La gente no se extrañó de sus amigos, digamos, que se dedicaban a la misma actividad. ¡Ey, Quique! ¿Qué pasó? Me imagino que eso pasa. Mira, mi hermano me decía, usted está loco, Quique. Algún evangélico le lavó el coco. Así me decían, ¿verdad? Porque yo tomé la decisión de servirle al Señor. Y mire qué lindo que es Dios. 21 años ya casi. Y nunca he cobrado por una presentación. Voy a albergues, hogares de ancianos, a orar por enfermos. Damos consejería a mi esposa y yo. Donde nos inviten. Hasta fuera del país que he ido muchas veces, nunca pido ni siquiera el tiquete. Vine al Señor por agradecimiento a Él y vine con tres cosas. Entonces, dependiendo de Él, confiando en Él y amándole. Porque le entregué mi talento, le entregué mi vida. Y ya 20 años cumplí ahora en febrero de estarle sirviendo. Pero, ¿y cómo come usted? ¿Cómo hace con la plata del día a día? Bueno, soy pensionado. Vivo bien. Mi esposa, aparte de ser mi esposa y la dueña de este monumento. Ella también tiene salón de belleza, tiene costura. Ahora, no cobro, pero generalmente la mayoría le ayudan a uno. Con la gasolina, con la dormida. No todos. Claro, claro, claro. Entonces, yo nunca he cobrado porque, como le digo, aprendí. La Biblia dice que el obrero es digno de salario. Pero yo trabajo para el Señor. Y he sido muy bendecido. Miren, en el tiempo de pandemia, yo no tuve ningún problema. Ahorita, por un problema de salud que tengo, estoy incapacitado. Pero aquí estoy, dándole gracias a Dios. Siempre muy alegre de buena mañana. Comparto todos los días un mensajito de 20, 25 segundos en Instagram, TikTok, Facebook. No soy religioso. No creo en ninguna religión. Creo en Jesucristo que murió para pagar nuestros pecados. Pero soy muy respetuoso de todo el mundo. Entonces, sigo predicando estos mensajitos chiquititos que a la gente le gustan. Primero porque son pequeñitos. Y también porque son enseñanzas de cómo vivir bien aquí. Porque creo que el día que nos marchemos de este mundo, todo cambia. Quique, hay ocasiones en que uno se pregunta y uno escucha que también la gente se pregunta o se plantea que parece que las cosas que hace Dios en ocasiones no tienen sentido, pareciera. Porque hay situaciones muy dolorosas que pasa la gente. Yo sé que en el caso suyo, usted ha pasado situaciones muy complejas a lo largo de su vida. Y aún así, manifiesta ese positivismo, esa confianza en Dios. Lo que pasa es que yo nunca voy a entender a Dios. El día que yo trate, con todo respeto, de entender a Dios, me vas a tener que visitar aquí muy cerquita en el psiquiátrico. Yo me vuelvo loco. A Dios nadie lo puede entender porque a Dios solo hay uno. Dios nunca se equivoca. Todo lo que hace es perfecto. Lo que pasa es que los propósitos por el cual Dios hace las cosas, solo con el tiempo podemos tratar de entenderlos. Pero 20 años de servirle, Señor, y ahora parezco que hubo una enfermedad en mi pulmón. Yo siento trompetista. ¿Cómo entiendo eso? Yo sé que no. ¿Qué es la enfermedad exactamente? Bueno, empezó con una infección en el pulmón, no podía respirar y luego me hicieron placas. Apareció una mancha, luego me hicieron otra vez placas, siguió apareciendo. Ahora el 23 de mayo me hicieron un TAC y aparece que es una enfermedad que se llama EPID. Hay una enfermedad muy parecida que se llama EPID, lo mismo es EPID. Dice la doctora que no tiene cura terrenal, no hay medicamentos, es una enfermedad crónica. ¿Deja de funcionar el pulmón? El pulmón se va encogiendo poquito a poco y se va encogiendo y se va encogiendo hasta que esta enfermedad lo deteriora. ¿Qué lo provoca? No se sabe. ¿No es el fumado? ¿Usted no fumó? No, nunca he fumado. No, 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 gracias a Dios no. No tiene, digamos, una razón clara todavía. Bueno, hay cosas que, por ejemplo, mi abuelita Carmen Fonseca, la mamá de mi mamá, murió de un cáncer en el pulmón. Mi mamá, Margarita Hernández Cotto, falleció con un emfisema pulmonar, estuvo un año con oxígeno. Mi papá tenía EPOD, que es muy parecido. Tengo una hija, Vanessa, de 46 años, con un problema en el pulmón, está con oxígeno 24-7, imagínese que joven. Y ahora me aparece esto a mí, a mis 70 años, o sea, que no tiene lógica, porque tengo 64 años de tocar la trompeta, entonces no es por la trompeta, me hubiera parecido, no se sabe, quizás los 35 años que formé parte, 11 años de los Ixos, dos años con la Sonora Tropicana, 18 con mi grupo Carnaval, pues lógicamente ese es un ambiente donde todo el mundo fuma, en los salones. Entonces dicen que es que ese fumado también, y hay cosas que están ahí, dice la doctora, y que nunca aparecen, otras sí aparecen. Entonces no hay ninguna explicación. Ahora el 12 de, miércoles 12 de julio, tengo cita en el Hospital México, pero no hay ningún medicamento. Pero en esto, me han dado muchas recetas, una que me ha hecho buenísima, es el aceite de tiburón. Lo estoy tomando hace una semana, mire, ha sido increíble, Rodolfo, y amigos que nos ven y que nos escuchan. Me ha quitado la tos de una manera, mire, yo estar así con este aire, hace 8 días no podía, aquí estaría atacado. Bueno, Quique, ¿cuándo le dan el diagnóstico exactamente? El diagnóstico ya me lo dieron. No, pero el diagnóstico, la primera vez que le dijeron a usted. Ah, me lo dieron el 3 de marzo de este año, me dijeron que tenía una infección en el pulmón. Pero cuando ya le dicen la gravedad, ¿cuál fue su reacción en ese momento? No, no, yo tranquilo, yo dije, bueno, y ahí, la Eclesiastes 3.2 Salomón escribió, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Nos vamos a ir, estemos sanos, adultos mayores o no, mi hijo se fue con 17 años. No, cuando me dijeron que es una enfermedad que es crónica, que no tiene cura, yo tengo paz. Yo vivo el día a día, eso lo aprendí en las Torres de Velas. Entonces, yo estoy aquí, Rodolfo, dándole gracias a Dios, yo amaneció, le oré a Dios, vine en bus, aquí estoy. De aquí voy seguro, Pondelionel Jiménez. No, no, yo vivo el día a día, eso no me asombró para nada. De hecho, este aceite de tiburón ha sido que ayer toqué casi media hora la trompeta y mire, fue increíble. Yo de mi casa al súper, 100 metros, yo me agitaba. Ahora voy al centro de Aguasar, que es kilómetro y medio y me regreso, porque antes de que me diera esto, siempre he corrido 3, 4 kilómetros todos los días. Toda mi vida he sido atleta y entonces corría. O sea, tuve que parar momentáneamente, pero no, no tuve, la que lloró fue mi esposa. A ver qué cosa más rara es esa. Claro. Se preocupó mucho porque, pues lógicamente, cuando uno... ¿Cuánto tiene casado usted? Yo cumplí ahora el 16 de abril, me casé en el 2000, 23 años cumplí casado con mi esposa Milena. Tuve dos hijos con ella, Dayana, que tiene 22, y mi príncipe que hace tres años se partió con el señor, el bandido, se me adelantó. Ya está disfrutando de la vida eterna. Quique, me alegra ver a una persona con esa actitud ante la vida, porque yo creo que para la mayoría de los seres humanos, la partida de un hijo debe ser un hecho devastador para el alma, para las emociones. Es más que devastador, porque nosotros fuimos preparados y yo llevé a mis abuelos al cementerio, llevé a mis padres de 12 hermanos, de 12, 8 ya no están, pero uno no está preparado para llevar un hijo, porque no tiene lógica. Y mi hijo menor, que era trompetista, predicador, cantante, desde los 6 años componía. Si yo hubiese estado con el grupo Carnaval, posiblemente mi hijo a los 17 años ya hubiera estado tocando segunda o primera trompeta con el grupo Carnaval. Pero mi hijo no, desde él nació en el 14 de octubre del 2002, y yo en diciembre del 2002 me retiré. Entonces mi hijo desde que abrió los ojos me vio tocando la trompeta, me vio estudiando la Biblia, me vio llorar en la presencia de Dios muchas veces. Entonces él era Carlos Enrique Rodríguez Chavarría. Yo decía en mis presentaciones que él iba conmigo desde Costa Rica, soy Quique Heredia, un siervo de Dios. Y él decía, yo soy Quique Heredia Jr., un siervo de Dios. Él soñaba con heredar el ministerio mío. Pero como Dios me lo dio, los hijos no son de nosotros. Mi esposa, un día siguiente, después de que mi hijo falleció, se iba a suicidar. Ella no quería vivir. No aceptó que Dios se llevara a Carlitos. Y entonces yo le rogué que no lo hiciera, que era muy duro. Imagínense, el lunes 27 llevé a mi hijo al cementerio de Aguasarcas y el martes 28. Llevar a mi esposa, yo dije, es muy duro. Mas sin embargo le dije, Dios respeta las decisiones de todos. Buenas o malas, Dios las respeta. Dios con Rodolfo, con el compañero, sin Quique. Dios sigue siendo Dios, no tiene ningún problema. Mi esposa salió. Y yo me postré a orar. Le dije, bueno, Señor, tengo mucha fortaleza. Yo sé a dónde está mi hijo. Por lo menos tengo la certeza de dónde nos vamos a reencontrar. Y al rato mi esposa entró llorando, diciéndome que si Dios la llamaba a ella, ella quería estar con nuestro hijo. ¿Qué tenía que hacer? Yo le dije, bueno, yo tengo 17 años que le entregué mi vida al Señor. Entonces mi esposa, ella creía que suicidándose se iba a ir conmigo. Y mucha gente, Rodolfo, en las consejerías que yo doy, mucha gente intenta suicidarse porque creen que se van a ir con el esposo. Yo no puedo decir sí, sí, ni no, porque no tengo la menor idea. Sí sé que bíblicamente eso no es así. Y entonces, claro, es una noticia. Pero mire que ese 26, cuando lo llevamos a Levi's, porque había pasado muy mal la noche. Yo cumplo años del 25 de enero. Imagínense qué duro. El día siguiente lo llevan a la ambulancia. Yo vengo a recoger las valijas porque pasamos 11 meses en el hospital de niños en el 2012 cuando lo operaron de un tumor en el cerebro de él. Y yo me fui a recoger las valijas cuando mi esposa me llama llorando. Y yo le dije, no, que no hay nada que hacer, que ahí está la ambulancia. Que lo regresa a la casa para que muera en la casa o en el hospital. Yo le dije, en el hospital. Mi esposa llorando me decía, no, en la casa. Le dije, no, en el hospital. Mi esposa nunca había pasado una experiencia de esas. Cuando el ser humano llega el momento en que va a partir, no todos, la mayoría, es algo trágico. Cuando el corazón deja de funcionar, cuando los pulmones dejan de funcionar, muchos convulsionan, pasan cosas terribles. En el hospital hay máquinas, hay doctores, hay insulina, hay un montón de cosas. Entonces yo le dije, no, en el hospital. De hecho, cuando yo llegué al hospital y me dijeron que ya mi hijo estaba sedado, yo mismo en las redes sociales lo anuncié. Dije, bueno, ya mi hijo está sedado. En cualquier momento va a partir con el señor. Y a las 7 y 40, que ya mi hijo falleció, cuando mi esposa llorando me dice, ya murió. Le digo, ¿cómo sabe? Todos los... Los signos. Sí, se lloraron. Hasta ahí entendí que eran signos vitales. Bueno, yo mismo llamé aquí a Canal 7 y di la noticia a los medios. Y la gente decía, Kike, pero me llamaban llorando. Yo más bien los consolaba a ellos, ¿verdad? Porque ellos me llamaban llorando. Kike, pero ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Sí, bueno, es muy sencillo. Primero, cuando uno aprende a respetar la voluntad de Dios, uno tiene paz. El que conoce la voluntad de Dios, Romanos 12, 2, buena, perfecta y agradable, es como el que conoce la ley, y no se puede tomar y manejar, pero las conoce, pero no las cumple. Entonces, yo ya sabía que ya mi hijo iba a partir. Ahora, yo tengo la certeza de que en la resurrección de los muertos, como dice la Biblia, así como Jesús levantó a Lázaro con cuatro días y Lázaro se abrazó con las hermanas, así vamos a vivir en una vida eterna. Así lo creo yo. Hay mucha gente que no cree como yo, y yo lo respeto. Yo aquí no vengo a convencer a nadie. Estoy convencido de que Dios es real, que Dios es soberano, que Dios es bueno, nada más que eres el dueño de las cosas. O sea, si usted me presta a mí su teléfono por un mes y al mes me dice, Quique, dame el teléfono, ¿por qué me voy a poner a llorar? Porque, Rodolfo, ¿por qué me lo quita? Si era suyo. Son principios que aprendí yo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios. Quique, usted tuvo la oportunidad de hablar con su hijo acerca de la muerte. Claro. Muchas veces lo hablamos. Muchas veces él me decía, yo le decía, Mire, hijo, no tiene sentido ir a la escuela. Y luego con el sexto grado que le digan a uno, ¿no hay colegio? Uno dice, ¿por qué entonces? ¿Para qué fui a la escuela? Uno va al colegio, yo saqué el bachillerato aquí en el Castella, que acabo de tener grandes recuerdos. Yo me gradué aquí en este Castella, aquí cerquita. Y sale uno del conservatorio, graduado, y no hay universidad. Entonces, ¿para qué fui? Sí, hay un ciclo de vida. Todos venimos aquí con propósitos. Y yo siempre le dije a mi hijo, yo no sé si usted me va a llevar o yo lo llevaré a usted. Él decía que no, que él me iba a llevar a mí. Cosa que ni él ni yo lo sabíamos. Claro, hablamos mucho. Él sabía mucho. Y él, mire que mi esposa le decía, ya con 16 años, Carlitos, usted es mío. Y mi hijo decía, no, yo soy de Dios. Terrenalmente, 50 y 50. Pero yo soy de Dios. Él tenía una convicción bellísima. Él adoraba a Dios. Él sabía quién era Jesús. Y él sabía que en cualquier momento, él o yo, pero sí dijimos que si yo me guardaba y seguía haciendo las cosas que le agradan a Dios, que no son de religión, un día nos vamos a reencontrar por toda la eternidad, sin dolor, sin sufrimiento, sin sicarios, sin todas estas maldades que se vive en el mundo. Quique, esa paz que usted refleja, ¿la manifestaba desde que se dio el diagnóstico de su hijo? ¿O fue que la fue adquiriendo conforme se acercó ya el momento de la partida? No, no, mira que cuando mi hijo empezó a vomitar mareos y él era rompetista, y entonces lo llevamos a Leváis y las cosas se empeoraron. Eso fue en diciembre del 2011. El 31 de diciembre lo pasamos en el hospital de San Carlos. El 6 de enero del 2012, llamé a Ricardo Chacón, que él tenía que ver con los 90 minutos, y le conté. A mi hijo le hicieron radiografías, TAC, ¿qué no le hicieron? Exámenes, todos los exámenes, el doctor le dice, Carlitos está sano, pero se está muriendo. Ricardo me dijo, Quique, véngase para el hospital de niños. Ahí está mi hermana Fabiola. Nos vinimos como a las 9, llegamos al hospital de niños, ya llamé a la doctora Fabiola, lo acostamos ahí, cuando la doctora Fabiola llegó y lo vio, no lo revisó, sino que tomó el teléfono y el ratito habían 3, 4 doctores. Luego veo un doctor que viene corriendo y digo, si ese doctor viene para acá me va a atropellar. Apenas me pude quitar y pasó. Todos los doctores se quitaron. Él le dice a mi hijo que si le permite que lo revise, pero no tenía nada. Ahora con los pulmones míos, respire, a una lucecita, la lengua, no tenía nada. ¿Me permite? Y Carlitos le dijo, sí, claro. Le tapó el ojo derecho y a una cuarta del ojo izquierdo. Yo, Carlitos, ¿cuántos dedos tengo aquí? Y mi hijo dijo, no veo nada. Yo le digo, ¿cómo no vas a ver dos dedos? El doctor me volvió a ver, pero no me dijo nada. Le tapó el ojo izquierdo y a una cuarta del derecho, ¿cuántos dedos tengo? Y mi hijo dijo, creo que dos. Y exactamente hizo señas, vino un enfermero, lo cambiaron. Yo le dije, doctor, ¿qué es lo que tiene mi hijo? Y me dijo, papá, porque ahí solo papá le dicen, bueno, papá, ahorita no lo sé, pero de algo estoy casi seguro, que lo trajiste demasiado tarde al hospital. Tres meses después. Bueno, nos llevaron al sótano, le hicieron un TAC, cuatro y treinta, la doctora Fabiola, otro doctor, mi hijo está allá, nos sientan, y le dice la doctora Fabiola, papá, muy malas noticias. Carlitos ya está completamente ciego del ojo izquierdo y del ojo derecho una semana, un mes. Pero Carlitos antes de morir quedará completamente ciego. Mi esposa cayó al piso pegando gritos, yo la lavé y la levanté. Pero, ¿cuál es el problema? Dije yo. Y entonces me enseñaron el TAC y aquí le aparece una pelota negra. El doctor le dice, miren, no se puede operar, es un tumor muy grande. De hecho, ciego ya casi que está. Y si lo operamos, el riesgo de cortar eso puede quedar mudo, paralítico, y lo peor, podría quedar vegetal. Ya viene la gente de cuidados paliativos, porque él va a morir sin dolor. Y yo le dije, no, no, un segundito. Yo firmo lo que tenga que firmar para que lo operen. Me dice, mire, papá, es muy complicado. Y yo le dije, mire, una noticia como esa, Rodolfo, uno no necesita que nadie ore por uno. ¿Para qué? Uno no necesita que nadie llore por uno. ¿Para qué? ¿Qué es lo que uno necesita? Conocer una promesa de Dios escrita en la Biblia. Y agarrarme de ahí, y le dije, Marco 9, 23, dice, que para el que cree, todo lo es posible. Así es que yo firmo. Y desde ahí empezamos a pasar una situación terrible. El 16 de enero del 2012, bueno, ya es el día que nos toca llevar a mi hijo. A las doce y media, seis horas y media, después vino un doctor, se nos paró al frente, mi esposa llorando, le digo, doctor, ¿te ves noticias de mi hijo? Sí. Dígame la verdad, ¿está muerto o está vivo? El doctor se quedó callado. Y le digo, mire, mamá, quisiera mentirle. Yo dije, si ya Carlitos se fue, dichoso. Tal vez alguien no va a entender esta posición. No soy actor. Si fuera un actor, usted dice, este carajo es un actorazo, ¿verdad? Todo el que se va con Dios, para mí, dichoso. Dice, bueno, Carlitos está vivo, pero quedó vegetal. A ustedes se lo advirtieron y usted firmó. Y fue una situación tan terrible, 11 meses en el hospital de niños, ¿verdad? En la tercera quimio, mi hijo convulsionó, fue a cuidados intensivos. Yo entré a las cuatro y media. Estoy orando por mi hijo cuando me tocaron el hombro. Creí que era mi esposa, que estaba desesperada. Y un doctor me pregunta, ¿tú eres el padre de Carlitos? Le digo, sí, doctor. Me dice, ven para acá, tengo que hablar contigo. Y me llevó por allá. Ahí en cuidados intensivos, generalmente hay cuatro. Me llevó allá. Me dijo, mire, papá, perdóneme lo que le voy a decir. ¿Usted cree que Dios hace milagros? ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted cree que tiene fe? Y yo le dije, yo nunca he dicho que conozco de la Biblia y que Dios hace milagros, claro. Y me dice, no, Dios es malo. Hace cuatro años se llevó a mi esposa. ¿Le dijo a usted? Sí, hace cuatro años se llevó a mi esposa. Dios es malo. Yo le dije, bueno, yo respeto su manera de pensar, pero Dios no falla, la fe no falla. Te voy a decir algo muy doloroso, dice. Hace diez minutos Carlitos murió. Yo volví a ver cómo que mi hijo murió. Tiene muerte neurológica. No hay nada que hacer. ¿Te falló tu Dios? No, Dios no falla. ¿Te falló tu fe? No, mi fe no falla. ¿Dónde está la mamá de Carlitos? Afuera no podemos entrar los dos. Bueno, ve y dile que vayan a comprar la caja, que en el primer piso la guardan. Yo levanté las manos y dije, gracias, padre, te amo, porque eres maravilloso, señor. Usted está loco, mi doctor. ¿Cómo le vas a dar gracias al que te quitó a tu hijo? Y yo, doctor, estoy muy agradecido con usted. Miles de personas oraban por Carlitos en esa época. Pero yo a usted no le creo ni la M de la muerte neurológica. Yo creo en el poder sobrenatural de Dios. Y si es la voluntad de llevarse, pues ya se fue. Y si es la voluntad de volverme, me lo va a devolver. Bueno, me dijo pandereta, me dijo un montón de cosas. Yo voy saliendo a darle la noticia a mi esposa. Y de verdad que yo iba caminando muy despacito, porque yo no tenía palabras, cómo decirle a mi esposa. Cuando iba saliendo, me decía una enfermera, papá, venga, lo llame al doctor. Y yo regresé. Mi hijo, como decirle, está aquí, el doctor está aquí, yo estoy detrás. Le digo, doctor, me mandó a llamar. Me dijo, sí, papá. Y entonces yo le dije, bueno, aquí estoy. ¿Qué pasó, doctor? Y no me hablaba nada. Doctor, ¿qué pasó, doctor? Me volvió a ver. Y me dice, ¿sabes que yo no conozco al Dios en el que tú crees? Me gustaría conocerlo. Qué raro, dije yo. Hace un rato me ofendió. Me dice, mira este bandido, ya abrió los ojos, salió de la muerte en Neurologia. Esa es la fe cuando dependemos de Dios. Bueno, yo dije, gloria a Dios. Y lo llevamos para la casa. Vivimos años muy felices. ¿Cuánto de sobrevida tuvo después de ese día, hasta el día de su muerte? Eso fue en noviembre del 2012 a noviembre del 2019. Siete años. Estuvo con nosotros siempre, con exámenes, toda la cosa, porque ya ellos se siguieron chequeando. En noviembre del 2019, mi hijo volvió otra vez con los mareos, dolores de cabeza. Le hicieron una resonancia. La llevé al hospital de niños, al doctor que operó. Y ya me dijo, no, Kike, no hay nada que hacer. Le salió un tumor. Ya nos habían advertido que... Los doctores saben mucho. La primera vez que la doctora me vio a mí, me dijo, esto puede ser que sea crónico. Posiblemente una persona religiosa y dice, ¿qué vas a ver en el nombre de Jesús? La sangre de Cristo tiene poder. Y sí tiene poder, por supuesto. Pero los doctores también saben lo que hablan. Ella me lo advirtió, que podría ser crónica, cuando ni siquiera apenas apareció una manchita. Bueno, resultó lo que ella dijo. Si a tu hijo le aparece un nuevo tumor, nos dijeron, no hay nada que hacer. Y apareció un nuevo tumor. Y el 26 de enero del 2020, nuestro guapo, precioso, se marchó con el Señor. Estoy seguro que su historia es... Para mucha gente, Kike, es lo normal. Mucha gente escucha esta historia suya y podría llegar a decir, seguro estaba en un estado de negación. Pero usted lo que está manifestando es la expresión suprema de la fe, prácticamente. Y la confianza en Dios. Lo que pasa es que cuando a mi esposa la llevan a la psicóloga y pastillas y toda esa cosa, empiezan a hablar. Por primera vez escuché el duelo, el luto. Son cinco etapas. Y yo estoy con mi esposa escuchando. La primera es la negación. Bueno, ya he pasado un año, dos años. Y un día yo le digo a la doctora, doctora, qué raro. Y yo nunca pasé esa cosa. Y me dicen, no, usted pasó a la quinta, que es la aceptación. La negación es cuando uno dice, no, no puede ser. Mi papá ya habló conmigo, cómo va a estar muerto. Si yo trae a mi esposa. Negamos un hecho que es real, es la negación. Ese es el primero. La aceptación es cuando ya uno dice, bueno, estaba muy enfermo, ella era el tiempo de Dios. Es cuando ya aceptamos, es cuando las personas empiezan a tener paz. Pero yo no, para honra y gloria del Señor, yo tuve paz. Es más, yo fui el que di la noticia. Y en la iglesia canté cuando a mi hijo le hicimos la ceremonia. Y sigo cantando. Y cuando nos invitan a mi esposa y a mí, pues hablamos de cómo es vivir esto. Porque la muerte existe y es lo único que tenemos seguro. ¿Cuándo es? No lo sabemos. Pero nadie piensa en la muerte. Nadie piensa. He escuchado historias de que, ayer, casualmente, viendo la historia de Nino Bravo, que se despidió de la esposa, iba un viaje largo y nunca regresó, ¿verdad? Se despidió. La primera vez que yo salí a predicar, mi esposa no era cristiana, seguidora, por lo menos, de lo que yo conozco. Yo le dije, bueno, me despido de ustedes, y es la última vez que Dios me guarde, que Dios los guarde. Y mi esposa me dice, usted está loco. ¿Por qué estoy loco? Yo salí de mi casa y me despedí de mi esposa. ¿Quién dice que yo voy a regresar ahora? ¿Quién me lo garantiza? Nadie. Pero si tomáramos una actitud positiva y nos despedimos de la esposa, el día que yo me vaya, mi esposa va a decir, ¿qué se despidió de mí? Pero ¿cuánta gente se vaya de este mundo? Y nunca se despidieron. Entonces, yo no sé si será que yo estoy medio tocado el techo o que soy una persona que aprendí a ser positivo y yo todo le veo la parte positiva, todo le veo la parte negativa, la ignoro. Todos tenemos defectos y virtudes. Yo soy graduado en salud emocional. Yo le mandé a usted mi título. Y entonces la salud emocional es la que dice que yo tengo que manejar las emociones. Porque si las emociones me manejan a mí, toda la vida voy a ser un esclavo las emociones. Emociones de gastar plata, emociones de hablar sin sentido, emociones de los celos, emociones, emociones. Pero cuando uno aprende a controlar las emociones, cuando yo digo, bueno, hoy amanecí, gloria a Dios, gracias Señor, ya publiqué en TikTok, en Facebook, todo mi mensajito del día de hoy, que las victorias, uno no está preparado para una guerra espiritual. Es Cristo el que las gana. Entonces yo tengo esta paz de venir aquí, de que mucha gente me está escuchando ahora. Damos consejería en depresión, me han llevado personas que no quieren vivir a mi casa. Yo no tengo la facultad de convencer a nadie. Es el Espíritu Santo que habita en mi espíritu, que le habla al espíritu de otra persona, y los convence de que no es, la vida es un regalo de Dios. Y vemos todos los días noticias, gente que se suicida, gente que matan. Y entonces yo aprendí a tener esta paz desde que las Torres Gemelas en el 2011, el 11 de septiembre del 2001, yo dije, no vuelvo a hacer planes, vivo una vida de hoy. Hoy estoy aquí, ya el mensaje de mañana lo tengo preparado, pero no me preocupe el mañana, porque yo no sé si el mañana va a llegar. Cada día trae su propio afán, dice la Biblia. Eso es correcto. Quique, entonces usted ahora, me dijo hace unos minutos, que se dedica a dar consejería, y que atiende muchas personas con cuadros severos de depresión, que hasta piensan en suicidio. Claro, por supuesto, hubiera que, llegó una señora, que le mataron el hijo, y ella se iba a matar, solamente tiene una hermana. La hermana me dice, Quique, usted podría hablar con ella, y yo siempre le digo, no, no, yo no voy a hablar con ella. Si ella me llama, yo la atiendo, yo no la voy a llamar, por dos cosas, porque hay un espíritu diferente al mío, y ella me puede decir, ¿y a usted qué le importa? ¿Quién es usted? Entonces yo, si ella me llama, ella me va a llamar. Entonces, acordamos de que, de que ella se va a matar, pero la va a llevar a los termales. Yo le doy la dirección de mi casa, y si hubiera que comprarle un libro aquí, que entonces llegaron ahí a mi casa, tomamos un fresco, la señora no paraba a llorar. Y luego al rato, este, yo le dije, te veo como muy triste. Claro, estoy tristísima. Me mataron a mi hijo de 20 años. Ah, y bueno, ¿por qué cree usted que lo mataron? Porque andaba en drogas. Pero usted culpa a Dios, pues ya dice que, que a dónde estaba Dios cuando le mataron al hijo. Bueno, para no hacerlo muy largo, pues estamos en radio. Yo le dije, mire, este, primero que nada, ¿qué hizo usted para sacar a su hijo de la droga? No, es que no se puede hacer nada. O sea, usted no hizo nada. Posiblemente te quitó dinero, para ir a comprar drogas, sí, muchas veces. ¿Y qué hizo usted? ¿Usted cree que Dios le dijo a tu hijo, metas en drogas y en el narco? ¿O cree que fue una mala decisión de tu hijo? Tres hijos, dos niñas y un niño, te vas a matar, ¿sí? Imagínate que tu hija de siete años puede ser adoptada por un pedófilo, puede ser llegar a ser prostituta, y te gustaría que usted siendo la hija y ella tu mamá, te gustaría que tu mamá te abandone en un momento, ¿qué va a decir cuando llegues al juicio? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste de tu hijo? ¿Qué culpa tienen tus hijos de lo que hizo este hijo desobediente? Si no te hizo caso a vos, nunca buscó a Dios, nunca hizo nada, ahora usted es muy sencillo, porque me mataron a mi hijo, yo también me voy a matar. Bueno, al final ella terminó llorando, ¿verdad? Y yo terminé orando por ella, y ella se dio cuenta que realmente iba a cometer un gran error, pero yo no estoy hablando de un libro que yo escribí, estoy hablando de un libro que es la palabra de Dios. La depresión es algo mucho más común de lo que la gente piensa, tal vez se habla poco en esta sociedad, porque a veces queremos obviar los temas que nos duelen, los temas feos a veces los escondemos en las conversaciones, como si eso minimizara, digamos, o hiciera que desapareciera, pero lo cierto es que hay mucha gente que sufre todos los días de este tipo de cosas, de la depresión originadas por la pérdida de un ser querido, o por un diagnóstico médico que le plantea un escenario fatal. Lo que pasa, Rodolfo, es que lo primero que nos llega a nosotros se llama temor. Temor a que mi hija tenga novio, temor a salir en la noche porque me asaltan, temor a volverme a casar porque me fue muy mal la primera vez, temor a perder el trabajo porque ahora la situación es difícil. El temor nos lleva a una palabra que se llama pánico. El pánico es eso cuando la gente está con pánico, que ya ni se mueve, escuchan que se está metiendo y no pueden ni hablar ni hacer nada. Y luego del pánico entramos a la depresión. La depresión es un conjunto de cosas que nos llevan a nosotros a malas decisiones. La gente cuando está deprimida dice, no me quiero bañar, no quiero comer, no quiero que nadie me hable, me voy a encerrar en el cuarto, no quiero. Pero esas son señales. Cuando una persona dice, no quiero vivir, es como cuando uno va manejando el carro y la agujita de la temperatura subió. Ese momento, mire, por más mecánico que usted sea, tiene que parar inmediatamente. La aguja llegó arriba y pare porque las consecuencias pueden ser peores. Entonces, cuando una persona dice que está deprimida, que no quiere vivir, lo que está diciendo es, necesito ayuda. Desgraciadamente, como seres humanos que somos, a veces el hijo empieza, me voy a matar, me voy a matar. Alguien de la familia le dijo, mira, si te vas a matar, hacelo, pero ya déjanos en paz. Estamos sufriéndonos, tenés intranquilo, matate. Y luego llega la noticia de que se tiró de un puente. Sí, entonces la advertencia normalmente, o las primeras señales, deben interpretarse como un riesgo potencial y no como una forma de llamar la atención, como mucha gente. Mucha gente cree que es una forma de llamar la atención. Puede ser que sí, no soy quien para decir que no. Pero sí es una manera, cuando alguien entra en depresión, y hoy la falta de trabajo, vea, los divorcios, los asesinatos, hombres a mujeres, mujeres a hombres, hoy vivimos en un estado de pánico, hoy vivimos tan intranquilos que hay que andar con los vidrios cerrados porque ahora se meten al carro y te roban, te quiebran la ventana. Ya esa paz que cuando yo era niño que usted no había nacido, era otra cosa. Yo me iba a coger café y a juntar solito. Ahora un niño se mete a un cafetal a coger naranjas y lo va a encontrar muerto y violado. Todo ha cambiado, Rolfo. Y yo creo que esta paz, yo por lo menos personalmente, la encontré buscando estar en la presencia de Dios. Quique, entonces ahora su visión es trabajar para Dios y vivir el día. Eso. O sea, está bien hacer planes, pero en cualquier momento el plan puede cambiar, es aprovechar el día. De hecho, el mensaje de mañana ya está grabado, se lo puedo enseñar, aquí lo tengo. Un mensaje que usted envía en sus redes sociales. En mis redes sociales, en mi estado, 25 segundos. Ya el mensaje de mañana está grabado. ¿Por qué? Porque yo no sé si mañana voy a tener tiempo de hacerlo. Entonces, yo me preparo para el mañana, pero no me preocupo por el mañana. La Biblia dice que todos los días tienen su afán y todos vamos a encontrar soluciones. Todo tiene solución. Yo antes decía que todo tiene solución menos la muerte. La muerte es una solución al descanso de una persona que ya está en parálisis, una persona que ya no tiene. Esa es la solución a pasar de este mundo a otro mundo. Entonces, hasta la muerte es algo que tiene una consecuencia. Aguasarcas. Usted vino de Aguasarcas. Ahora, bueno, me parece que va a visitar algunos amigos ahora y regresa a Aguasarcas. Ya viaja poco a San José, me parece. Muy poco, muy poco. Primero, porque después de la pandemia, muchas iglesias cristianas evangélicas no abrieron y las otras que abrieron ya no es normal que inviten cantantes y predicadores por la misma situación económica. Aparte que yo nunca he cobrado, pero entiendo que es una situación económica. Aparte de que, ¿por qué me vine? Yo tengo carro, claro que tengo carro. Mire, venir a San José es un estrés. Es un estrés. Por eso me encantó el título de este programa, cero estrés. Vine en bus, cero estrés. Se baró el bus, mandan otro bus. Se baró el taxi, me bajo y cojo otro taxi. Cero estrés. Me encantó. Es más, voy a hacer una enseñanza del cero estrés. Bueno, me parece muy bien. Porque es verdad, el estrés, uno mismo es el que se mete a vivir una vida estresada. Hoy nos estresamos por todos. Mamá tuvo 12 hijos y nunca estuvo... ¿12? 12. Y nunca estuvo, nunca yo la vi diciendo que estoy estresada. Ahora con uno, con un hijo y están estresadas, mamá. 12 hijos. Sí, mi mamá tuvo 12. Quedamos cuatro de los 12. Ustedes, obviamente, bueno, se nos acaba el tiempo, pero ya usted en algunas oportunidades lo ha señalado. El... el quique de heredia, ese heredia, tiene que ver con que usted pertenecía a una agrupación en donde usted era el único heredia. Todos los demás eran de Cartago, entiendo. Correcto, los Ixos. Yo entré en el año marzo del 72, mi primer arreglo para los Ixos se llama Violencia, una canción que es un ícono de los Ixos, todavía la canta Gerardo. Yo entré a los Ixos en el año 72. No todos eran de Cartago, algunos vivían en Cartago. Yo nunca viví en Cartago, en 11 años nunca viví en Cartago, porque mi orgullo era de heredia me sacan muerto. Entonces, hasta tuve oportunidad de tener una casa en Cartago y no. Mi orgullo era quique de heredia, quique de heredia. Entonces, los Ixos de Cartago y quique de heredia, los Ixos de Cartago y quique de heredia. Ahí nace el quique de heredia, por lo cual me nombran hijo predilecto por llevar el nombre de heredia, que no me lo puse ni me lo pusieron en heredia. Eso nació en Cartago. Entonces, ¿usted tiene contacto todavía con gente de esa fase de su vida? Uh, claro, con Gerardo Ramírez muy a menudo. Hablo con Néstor, con todos los músicos. De hecho, estoy en un chat donde están todos los artistas de Costa Rica ahí por medio de William Hernández. Claro que tengo contacto con ellos. Ellos me llaman cuando están pasando alguna situación difícil. Claro, tengo contactos con todos. Vengo poco a San José porque le digo, es un estrés venir en carro a San José. Primero, que a veces no hay dónde parquearlo. Segundo, los robos de los carros hasta que da miedo. Ya no hay que peguen la llave a uno para robarle el carro. Ya tienen sus propios movimientos y se roban el carro de los 500 metros. Hay un taller, lo desarmaron y olvides, ese carro nunca apareció. En Aguasarcas no pasa nada. Sí, ya no es la Aguasarcas de hace 20 años porque la contaminación es mundial y ya hay dos, tres señores indigentes que en aquella época en Aguasarcas habían poquitas personas. Pero ahí compré, vivo con mi esposa, tenemos una propiedad muy linda con árboles frutales y tengo esta paz que tener paz no es una opción, es una decisión. Yo siempre ya en la parte final del programa le pregunto a mis invitados o a mis invitadas que cómo se visualiza en 10 años con las respuestas que usted me dio de que vive el día a día. Esa pregunta me parece que queda queda nula porque no creo que usted tenga un plan de aquí 10 años o se esté viendo en algún lugar en 10 años. Bueno, si Dios me permitiera vivir 10 años le diría a Dios que seguiré predicando su palabra por 10 años porque eso lo amo, eso llena mi paz, mi espíritu, darle una palabra de fortaleza, de esperanza en medio de una situación tan difícil. Pero como le digo, lo de mañana ya está preparado, no me preocupe el mañana pero yo me preparo por ejemplo hoy para venir yo anoche después de que oré y todo, toda mi ropita la puse en el baño toda la cosa ahí y las tenis, esto que iba a traer ahí con una sueta por si llueve más tarde, yo todo eso lo he preparado, lo hice hoy y estoy aquí y más bien muy agradecido, espero que mucha gente que nos haya escuchado y nos haya visto puedan entender de que la felicidad no es una opción, es una decisión. Yo puedo ser feliz con mil pesos en la bolsa o puedo ser infeliz con mil millones de dólares. Kike, muchísimas, pero muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar con nosotros aquí Cero Estrés. No, al contrario, me encantó lo del Cero Estrés y pues por eso le digo vine en bus porque es Cero Estrés. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. En Siete Días Radio, Cero Estrés, un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.